Ya Esta aquí como pueden apreciar es un piso sanitario ya instalado en una caja el sistema pues básicamente es sencillo es una malla que actúa como como piso acá se puede apreciar la piquera y el la parte plástica donde donde cae toda la suciedad la barroa es esta parte de aquí de abajo por ejemplo aquí podemos apreciar aquí tengo mi mano en la piquera la abeja entra toca la malla sube a sus bastidores y toda la suciedad que ella que ella junta, que ella acumula pues cae acá en la parte de abajo cruza la malla cae acá en la parte de abajo en esta parte, en esta pieza esta pieza se puede utilizar un piso de madera firme nosotros estamos utilizando este material de polietileno porque es térmico entonces en el invierno es muy útil pues te hace la función de la madera aquí como pueden observar nosotros le hicimos unos cortes a la madera para que esta pieza corra con que propósito con el propósito de que en el tiempo de calor en el verano tú puedes correr esta pieza la parte de abajo entonces aquí tiene la la colmena ventilación la colmena respira también cuando las las mueves del lugar haces la famosa trasumancia aquí se utiliza mucho para la polinización se poliniza sandía melón el árbol de la manzana entonces retiras esta pieza al retirarla tú ya le das margen a tu le das margen a tu a tu colmena de que se ventile y pues la abeja no se te ahoga en el traslado siempre está siempre está la abeja está entonces el otro propósito de nosotros hacerlo así es que tú puedes colocar una trampa de polen trampa de piquera esto y colocas la caja aquí abajo entonces que sirve como trampa de polen esa es otra de las de las funciones por la que a mí me gustó este este sistema se puede utilizar adiós